Vamos con la siguiente pregunta que dice ¿Cuál es el volumen del sólido generado cuando la región sombreada gire alrededor del eje L? Este es el eje L Ya, vamos a explicar lo siguiente Cuando, por ejemplo este triángulo que tenemos ahí, ese triángulo de color blanco gira en torno a este eje se genera un sólido de revolución que en este caso es un cono Cuando todo esto completo en torno al eje L también gira se genera otro cono o un volumen de un sólido de revolución Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a graficar la situación para esa pieza y para la pieza completa para el triángulo completo y después vamos cómo generamos este sólido de revolución o sea, que gire en torno al eje L Veamos Esta es la situación que se genera con ese triángulo al girar en torno al eje L un cono de altura 2 raíz de 3 y radio 2 raíz de 3 y este es de esa situación radio 2 altura 2 raíz de 3 Ahora ¿Cómo podemos lograr esta situación? Fácil Vamos a hacer la diferencia entre el volumen de este cuerpo menos el volumen de este cuerpo Entonces, cuando al cono completo le quitamos el cono más chico me va a quedar ese vacío y me queda el volumen que yo quiero Ya, entonces vamos a calcular el volumen de cada uno y vamos a hacer la diferencia Ya, recordemos la fórmula del volumen que dice un tercio pi radio cuadrado Este es el radio por lo tanto va a ser 2 raíz de 3 al cuadrado por la altura que es 2 raíz de 3 y vamos a hacer la diferencia de un tercio pi por el radio al cuadrado que es 2 al cuadrado por la altura que es 2 raíz de 3 2 al cuadrado 4 raíz de 3 al cuadrado 3 por 2 raíz de 3 menos un tercio pi 2 al cuadrado 4 por 2 raíz de 3 podemos los un tercio lo podríamos dejar fuera ya que son una fracción común ahí entonces vamos a ponerle un tercio fuera y en el interior que me queda 4 por 3 12 12 por 2 24 raíz de 3 pi menos 4 por 2 8 raíz de 3 pi 24 raíz de 3 pi menos 8 raíz de 3 pi 16 raíz de 3 pi ya nos queda un tercio vamos a poner 16 pi por raíz de 3 como para que quede parecido a la alternativa correcta y me parece que ahí tenemos la respuesta 16 partido por 3 pi por raíz de 3 alternativa correcta es la b 2 2 1 2 2 2 2 2